Gina y a todo nuestro hermoso auditorio, muy buenos días, ya es viernes, finecito de semana y como diríamos todos aquí es viernes y el cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe y al parecer también el clima porque déjeme comentarle que si el día de ayer estas perturbaciones térmicas se reforzaron por la depresión 1E la cual vino a reforzar estas temperaturas que siguen siendo elevadas pero con complicaciones térmicas que son las precipitaciones y también la presencia de granizo. Pero esta depresión 1E por el momento, mire, se encuentra posicionado sí en el Pacífico pero se prevé que nuevamente continúe su desplazamiento aperturándose ya que se encuentra aproximadamente a 2.280 kilómetros pero no de Jalisco sino de Cabo San Lucas, trayendo afectaciones y alteraciones solamente a esta misma localidad. Por el momento sí continúa la presencia de dos canales de baja presión, el primero que ya lo sabemos está posicionado en toda la región occidente y parte de la región oriente, posteriormente el segundo en gran parte de la zona centro y sur sureste del territorio aperturándose nuevamente a lo que es la península de Yucatán. Complicaciones para este fin de semana, probabilidades de tormentas que van de fuertes a torrenciales en gran parte de la zona centro y sur sureste del territorio mexicano. Las probabilidades de lluvias en toda la zona occidente se estarán disipando a lo largo de este fin de semana. Esto quiere decir que por el momento las probabilidades de precipitaciones continúan disminuyendo. Para este viernes solamente se alcanza un 20% de probabilidades de precipitaciones aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero las temperaturas que se estarán registrando son las siguientes. Nada más como dato, recuerden que aunque está ya una depresión que es la 1D, todavía no inicia la temporada de ciclones, la cual se apertura la primera semana de junio. Pero bueno, en Guadalajara se registra lo que es una temperatura máxima de 28, mínima de 15. Podemos apreciar que las temperaturas continúan siendo elevadas. El ambiente caluroso no se quitará, así que mejor hidrátese muy bien, protéjase de los rayos UV, pues también tenemos una falta de nubosidad importante. En Lagos de Mora, en una temperatura máxima de 27, mínima de 11. También solamente se registra el 20% de probabilidades de algún chubasco o lluvia sumamente ligera. Mientras tanto, en Chapala, una temperatura mínima de 16, máxima de 27. Chapala amanece un poquito más fresca porque la acompañan estas precipitaciones, pero se prevé que a lo largo de este día se vaya disipando esta presencia de lluvias, pero sobre todo que el ambiente sea un poquito más caluroso para este sábado y domingo. En Ciudad Guzmán, una temperatura que oscila entre los 13 y 24 grados. Ciudad Guzmán sí continúa con las precipitaciones, con actividad eléctrica, con la presencia de nubosidad y rachas de viento. Toda esta combinación, bueno, hace que tenga una percepción térmica aún menor y se prevé que así continúe este viernes. Posteriormente, el sábado, disminuyen las probabilidades hasta un 30% y ya el domingo se prevé que esté completamente despejado y soleado. Morelia, una temperatura máxima de 24, mínima de 12. Morelia también continúa con un ambiente un poquito más fresco. Vemos que las precipitaciones lo que hacen es que las mañanas sean frescas por la presencia de nubosidad, la combinación de humedad y las rachas de viento. Aguas calientes, una temperatura máxima de 28, mínima de 12. Aguas calientes con un cielo completamente despejado, un ambiente caluroso, ideal para disfrutar de este finecito de semana. Así que ya lo sabe, por el momento las complicaciones térmicas aquí.